Desde ayer y hasta el jueves, Extenda celebra en Sevilla y Málaga... ...el séptimo encuentro internacional CONTRAC que celebra cada año... ...con empresas de mobiliario, construcción, decoración... ...y estudios de arquitectura e interiorismo a través de reuniones B2B... ...en esta ocasión se han recibido 11 empresas de 6 países... ...como invitados internacionales. Es una empresa que fundamos hace 10 años ya en Costa Rica... ...y nosotros lo que nos dedicamos es a vender acabos de construcción... ...de alto nivel que importamos de empresas que representamos... ...exclusivamente europeas. Trabajamos mucho con empresas españolas, ya trabajamos con empresas... ...como Roca, como Inalco, como Dica y pues nos encanta... ...trabajar con producto europeo en nuestro país. Pues con Extenda recibí una invitación hace un par de meses... ...a este evento, es la primera vez que contacto con ellos directamente... ...ya había tenido contactos con otro tipo de colaboradores... ...que llevaban misiones a Costa Rica y creo que por ahí fue que... ...que salió el contacto, pero me encanta que me hayan invitado... ...y estar en este tipo de eventos porque es una forma... ...en donde en muy corto tiempo puedo conocer muchos potenciales proveedores... ...conocer, digamos, toda la oferta que tienen de producto en esta región... ...y pues analizar potenciales negocios a futuro". Siempre con el objetivo de identificar oportunidades de negocio... ...y fortalecer los nexos entre las empresas andaluzas... ...y los prescriptores internacionales. "...exportamos desde 1995, ya empezamos... ...muy, digamos, bastante poca cantidad, bastante poca... ...luego a través de Extenda empezamos a conocer las posibilidades... ...que nos brindaban y desde 2008-2009 empezamos ya... ...tomarnos la actividad como algo serio, ¿no?... ...asistimos a estos eventos desde la primera edición... ...y gracias a estos eventos fue lo que nos hizo con los viajes... ...que hacemos de misión inversa hacia aquellos países... ...analizamos pues todos estos países que he comentado... ...y elegimos Cancún como sede operativa, ¿no?... ...sí, sin duda, el B2B es lo que nos hace como una primera toma de contacto... ...para un análisis un poquito previo, ¿no?... ...pero realmente capacidad de negocio hay en toda la mayoría de empresas que traen... ...son personas con proyectos, con un asentamiento en el mercado... ...con una visibilidad importante que a nosotros nos falta, ¿no?... ...y posteriormente cuando hemos ido a visitarlo a sus países de origen... ...pues nos damos cuenta de que el perfil que eligen son idóneos... ...hacemos un textil de diseño, de autor... ...son como piezas únicas, totalmente personalizables para interiorismo... ...entonces nuestros mercados son arquitectos, interioristas... ...tiendas de alta gama, de decoración... ...todavía no hemos exportado pero tenemos... ...tenemos visto ya mercados como Francia, Italia... ...y nos ha parecido muy interesante... ...la propuesta de extienda de Sudamérica... ...que también es un mercado que... ...que pensamos que podría tener posibilidades... ...para el perfil de nuestro producto". Los invitados internacionales vienen de países como Estados Unidos... ...México, Costa Rica, Panamá... ...Colombia y República Dominicana... ...y se han reunido con 32 empresas andaluzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!